El campamento municipal del mes de agosto está a punto de finalizar. Hoy los niños han podido disfrutar de una actividad especial, un concurso gastronómico con el que demostrar sus conocimientos de cocina. Las familias interesadas ya pueden solicitar en servicios sociales la ayuda por escolarización para el curso 2024-25, que este año se ha incrementado hasta los 60 euros por alumno. Los servicios operativos del ayuntamiento trabajan hoy en la limpieza y mejora del tanatorio, la iglesia y las zonas aledañas del cementerio municipal. Y sin haberse cerrado aún la temporada de viajes de este verano, los alaurinos ya empiezan a reservar escapadas para el otoño e incluso a Navidad, en parte para aprovechar las ventajas de la venda anticipada en el contexto actual de inflación. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es miércoles 28. Comenzamos visitando el campamento municipal de este mes de agosto, una actividad que está a punto de finalizar pero en la que los niños siguen disfrutando de diferentes iniciativas como el concurso gastronómico celebrado esta mañana, con el que han podido demostrar sus conocimientos de cocina. El campamento municipal de verano vive sus últimos días, pero los están exprimiendo al máximo. Hoy ha tenido lugar una actividad que ha puesto a prueba las dotes culinarias de los participantes en este campamento, un concurso gastronómico. Nos hemos dividido en diferentes continentes en los cuales hemos trabajado a lo largo de julio y agosto, en este caso Europa, América, Oceanía y Asia. Y bueno, hemos dividido las diferentes clases, tercero, cuarto, quinto y sexto, un total de un poco más de 50 alumnos. Y pues cada alumno en su casa ha elaborado un plato correspondiente de ese continente y de esos diferentes países que nos encontramos. De este modo unas 30 elaboraciones han sido puestas sobre las mesas de los diferentes continentes y países. Por cada uno, una bebida, un primer plato, un segundo plato y un postre, con el añadido de ser típico de dicha localización. Todo un despliegue de cocina internacional. Nerea y Nahuel han hecho fajitas. Carne picada, cebolla, tomate, 225 gramos de pimiento rojo y 225 gramos de pimiento verde. Y también llevaba pimienta negra molida y aceite de oliva. Y también llevaba un tomate. Raúl se ha atrevido con una paella. Lleva mariscos, lleva gambas, lleva también obviamente arroz, especias, también pimientos rojos. Es bastante complicado. Lo que más cuesta para mí es el tiempo, calcular el tiempo. Hugo ha ganado la categoría postres con un flan de leche cubano. Lleva tres huevos, media taza de leche, un cuarto de taza de azúcar y una cucharadita de vainilla. Y así eso por encima se lo puede echar en caramelo para decorar. Y Michelle ha ganado el primer premio de bebidas. Ella ha preparado mojito. Tenía 40 mililitros agua con gas, tenía 30 mililitros zumo de manzana y 20 mililitros zumo de lima. Tenía seis hojas de nata y 20 cubitos de hielo. Pero no hemos puesto porque los cubitos de hielo eran grandes. Tras degustar las diferentes elaboraciones, el jurado, del que formaba parte el alcalde de la localidad, ha pasado a anunciar los ganadores del concurso. Primer y segundo premio para las categorías de bebida, postre, primer plato, segundo plato y también dos premios a las mejores presentaciones. El primer edil ha destacado el nivel de todos los platos. Nivel altísimo. Yo creo que están preparados todos para abrir su restaurante o tener su propio catering. Y yo que además soy aficionado a la gastronomía y a la cocina, pues la verdad que me encanta esta iniciativa y se han esforzado muchísimo. Así que enhorabuena a todos porque lo han hecho espectacular. Y aunque ganar siempre es satisfactorio en una actividad como esta, cuenta lo de que lo importante es participar. Porque todos, sin excepción, se llevan la experiencia. En ocasiones, por primera vez, de haberse puesto manos a la obra en la cocina, los aprendizajes obtenidos y la satisfacción de haber podido compartir estos momentos con compañeros y amigos. Les informamos ahora que el plazo para solicitar las ayudas al material escolar para el curso 2024-2025 ya está abierto. Este año la cuantidad se incrementa en un 18%, asciende hasta los 60 euros por alumno. Las familias interesadas en recibir la ayuda por escolarización para el curso 2024-2025 pueden presentar su solicitud desde esta semana. En este año va a representar un aumento del 18%. Vamos a pasar de los 50 euros por alumno del año pasado hasta 60 euros de este año. Todo viene por el cambio que hemos hecho dentro de la ordenanza de ayudas de emergencia y de urgencia de la que se beneficiaron el año pasado 181 menores correspondientes a 92 familias. La concesión de la ayuda se determinará según los sombrales económicos referidos al Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples Mensual recogidos a la ordenanza municipal teniéndose en cuenta los ingresos de la unidad familiar de los tres meses anteriores a la solicitud. Lo que queremos manifestar es nuestro compromiso con ese refuerzo económico. Creemos que llegaremos a una inversión social de unos 10.000 euros en esta campaña de ayuda escolar y mantenemos un compromiso claro con las familias, sobre todo aquellas familias en riesgo de exclusión que son las que se podrán beneficiar de esta ayuda. Para solicitarla o resolver cualquier duda al respecto, los vecinos y vecinas deberán dirigirse a servicios sociales ya sea presencialmente o a través de su número de teléfono 952 59 59 42. Y siguiendo con la limpieza y la puesta a punto de los distintos edificios municipales los servicios operativos del Ayuntamiento se encuentran hoy trabajando en la zona del cementerio. Dentro de las labores de limpieza y mantenimiento que se están llevando a cabo en los últimos días en los edificios municipales, hoy se trabaja en la puesta a punto del tanatorio, iglesia y zonas aledañas del cementerio San Gaudencio. La verdad es que era necesario, después de todo un año sin haberse mantenido, pero la limpieza a fondo se está haciendo ahora. A la misma vez se va a hacer el mantenimiento más profundo de todo lo que es la área de aquí, de la iglesia, banco y demás, aparte también de alguna limpieza, de la limpieza general dentro de lo que es la iglesia. Entre los trabajos se incluyen los arreglos de humedades o la pintada de bancos. También se han hecho todo lo que es la escalera, que estaba, bueno, los peldaños estaban rotos, ya habíamos tenido algunos avisos por parte de los ciudadanos, lo que pasa es que son unos peldaños que tienen una medida especial y estamos pendientes de encontrarlos, ya se han hecho también la escalera de madera, que también habíamos tenido algunos avisos de los ciudadanos. A la lista de edificios municipales en los que ya se ha finalizado la limpieza, se sumarán en esta semana algunos más. Mañana o en esta semana también tendremos la escuela de música, que se hará su limpieza a fondo y terminando en la Baltasara, que ahí sí que también se va a hacer una limpieza de cortina, muebles y todo, porque están todos los edificios bastante limpios, bastante mantenidos, pero una vez al año hay que hacer la limpieza general más profunda. El propósito de la Concejalía de Servicios Operativos es que antes de que de inicio el curso escolar, esas labores de limpieza, mantenimiento y mejoras hayan finalizado. Últimos días para degustar las propuestas culinarias de los más de 60 restaurantes de toda la provincia, entre ellos tres de Alaurín el Grande, que participan en la ruta gastronómica del Tomate Huevo de Toro. Esta iniciativa termina el 31 de agosto. Les recordamos ahora que hasta el 31 de agosto van a poder disfrutar de manera especial del Tomate Huevo de Toro, una ruta que se presentó en el Pimpi de la capital malagueña hace un mes y que durante estas semanas han podido disfrutar vecinos y visitantes. En esta iniciativa este 2024 están participando unos 60 restaurantes de la provincia de casi una veintena de municipios diferentes. En Alaurín el Grande podrán encontrar estos ricos platos en la Casa La Abuela, el Rincón y la Bodeguita. Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Tomate Huevo de Toro en colaboración con el GDR Valle del Guadalhorce. El Tomate Huevo de Toro es una variedad cultivada al aire libre en el Valle del Guadalhorce, un producto único por su intenso sabor y sus características alimentarias, cada vez más utilizado y valorado en la gastronomía. Y con esta ruta todos tenemos la posibilidad de degustar diferentes elaboraciones con este tomate. Recuerden, Ruta Tomate Huevo de Toro, hasta el 31 de agosto. En la información de servicio público les avanzamos dos cortes en el suministro de electricidad que se van a producir este viernes día 30 en diversas zonas del municipio. Con el objetivo de mantener y mejorar el servicio, la empresa de distribución informa de dos cortes en el suministro de luz para el viernes día 30 que afectarán a diversas zonas del municipio. El primero de ellos se producirá de 10 y media de la mañana a 12 y media del mediodía y afectará a las avenidas Blas Infante, Mijas y de la Libertad. Y a las calles Alcalde de Malpartida, Alejandro Fernesio, Archidona, Atlántico, Convento, Españoleto, Giner de los Ríos, Goya, Greco, Índico, Joan Miró, Juan de Austria, Juan de Rivera, Juan Grill, Montejaque, Murillo, Pintor Sorolla, Ramón y Cajal, Trabuco, Viento, Zurbarán y Nacimiento. También a la urbanización Zapatero. El segundo será entre la una y media y las tres y veinticinco y dejará sin suministro de luz al polígono industrial La Rosa, calle Río Guadalhorce, Río Grande, Río Duero y calle Río Guadalmedina. Si los trabajos finalizan antes de lo previsto, se restablecerá el suministro inmediatamente. Para más información pueden consultar la web edistribucion.com o llamar al teléfono gratuito 985-0840. Y en esta semana que termina agosto, un mes que muchos alaurinos han disfrutado de sus vacaciones, ya hay quien mira el calendario para marcar escapadas en el último cuatrimestre del año. Y es que ya sea por los precios o por alejarse de la masificación, cada vez son más quienes programan viajes para la temporada de otoño y de invierno. Las agencias de viajes ya van terminando su temporada alta, pero no descansan. Porque ahora empieza una época en la que también se venden muchos viajes, principalmente escapadas. Los alaurinos cada vez se reservan con más tiempo, aprovechando las ventajas de la venta anticipada. Es muy importante que el cliente cuanto antes lo haga mejor, puesto que los proveedores hoteles van a dar unos descuentos bastante agresivos, porque necesitan saber con tiempo cómo van a tener las ventas. Para el Puente de Todos los Santos se buscan destinos u hoteles con temática de miedo. Tiene muchísimo tirón el tema de las actividades que se suelen realizar en los hoteles de Halloween. Un turismo más familiar, y no tampoco tan familiar, sino de amigos y demás que tiene mucho tirón. Pero bueno, no podemos dejar de pensar en escapadas urbanas, escapadas gastronómicas, escapadas wellness con spa, hay muchas alternativas. Y para diciembre ya hay reservas para ciudades que los viajeros quieren visitar ya decoradas de Navidad, con un reclamo cada vez más buscado. El de los mercadillos navideños ha llegado y cada vez está creciendo más. No solo hace falta de irse fuera, sino incluso en España, Madrid por ejemplo, en la Plaza Mayor siempre ha sido conocido y si no nos queremos ir lejos, ahí tenemos una opción. En Europa, pues Praga, Viena, un montón, muchísimas partes de Alemania, Berlín, Múnich, otras zonas pues como Tallín incluido. Clientes tenemos además aquí en New York que se van a ir a Nueva York. De hecho tenemos clientes que sus vacaciones las trasladan a las Navidades para estar con su familia y ahí tenemos pues clientes pues por muchas partes del mundo. Menor masificación, mejores precios y escapar de las altas temperaturas son algunos de los atractivos de estos viajes en invierno. Se dirigen a un perfil de turista que no tiene otra alternativa en el calendario por cuestiones laborales y también a personas mayores. Y no solo ciudades, los viajeros también llegan a las agencias preguntando por destinos de playa en los meses de otoño e invierno. Aunque sea algo típico, pero las Islas Canarias nos van a proporcionar en otoño un clima bastante agradable. Además podemos aprovechar toda la operativa directa que tenemos desde Málaga. Si nos centramos también aquí en los Alorinos, en el Valle del Guadalhorce y hablamos de la media distancia, un destino que puede ser bastante ideal creo que es el de Cabo Verde. Incluso aprovechando que los vuelos normalmente van a ser Málaga-Lisboa, Lisboa-Punto en Cabo Verde, por qué no una estancia previa o posterior en Lisboa. Y aprovechando también los vuelos directos que tenemos a Atenas con la compañía Ejean, por qué no una isla griega, que el clima es bastante favorable también en las fechas de otoño. Destinos a los que hay que sumar clásicos ya en larga distancia, como pueden ser el Caribe con Riviera Maya o República Dominicana. Para viajar a Cuba, sin embargo, sí hay que tener en cuenta ciertas precauciones. En Cuba sí es verdad que este año o ya los años anteriores también tenemos que gastar un poquitín de cuidado y saber qué hoteles tenemos que ir por el tema de la situación política que hay en Cuba, de ese abastecimiento, pero que es muy importante que el cliente sepa que si quiere ir a Cuba y no tener problemas, sabemos perfectamente en cada zona qué hoteles se le pueden recomendar para que no haya ningún tipo de problema. De continuar con la tendencia del año pasado, un destino particularmente popular entre los alaurinos que podría destacar este invierno es Egipto. ¿Por qué no hacer una mezcla de un combinado de crucero por el Nilo con Cairo y terminar en playa de echar en el Cheico o Urgada? Es un viaje de unos 10 días o 12 días que quedaría fantástico también. Las reservas siguen al alza a pesar del incremento del precio por habitación, que de media ha aumentado aproximadamente un 8,5% a nivel nacional según datos de HostelTour. En el contexto de inflación también se buscan alternativas que se adapten al bolsillo de cada cliente y se hace tanto para quienes prefieren acudir al establecimiento para reservar presencialmente como para las búsquedas online. Si vienen pensado con hacer siete noches de estancia, bueno, pues vamos a recortar. Muchas veces también te preguntan por zonas que no tienen por qué saberlo, pero quizás son zonas más caras que otras. Bueno, pues le damos otras opciones en las que, dependiendo del tipo de viaje que quieras, buscamos algo similar, pero en otras zonas. Dentro de tener las tres marcas, esto conlleva una serie de ventajas. Una de ellas puede ser la del precio. Después de tanto tiempo en este mercado turístico y bueno, que las ventas que tenemos son unas ventas considerables, los proveedores nos dan precios que son bastante, bastante competitivos y lo que hacemos lógicamente es trasladarlos a nuestros clientes, ya sean a nivel online o agencias físicas. Las previsiones para este otoño auguran un verano de récord. Los viajeros han reservado sus estancias con mayor antelación, 120 días de media, frente a los 111 de 2023 en las mismas fechas y para el mismo periodo. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para mañana, jueves 29 de agosto, es de cielos cubiertos con posibilidad de lluvia escasa hasta mediodía. Por la tarde la tendencia es a irse despejando. Las temperaturas máximas por su parte alcanzarán los 31 grados, mientras que al iniciar el día se esperan unos 22 y al caer la noche los termómetros rondarán los 26 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, rincón de la fotografía del informativo. Pueden seguir enviándonos imágenes como las que van a ver a continuación, en las que se ve al cielo con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Recordamos los titulares del día. El campamento municipal del mes de agosto está a punto de finalizar. Hoy los niños han podido disfrutar de una actividad especial, un concurso gastronómico, con el que demostrar sus conocimientos de cocina. Las familias interesadas ya pueden solicitar en servicios sociales la ayuda por escolarización para el curso 2024-25, que este año se ha incrementado hasta los 60 euros por alumno. Los servicios operativos del ayuntamiento trabajan hoy en la limpieza y mejora del tanatorio, la iglesia y las zonas aledañas del cementerio municipal. Y sin haberse cerrado aún la temporada de viajes de este verano, los alaurinos ya empiezan a reservar escapadas para el otoño e incluso navidad, en parte para aprovechar las ventajas de la venda anticipada en el contexto actual de inflación. Y hasta aquí el informativo. Hoy nos despedimos con imágenes del concurso gastronómico del que han disfrutado hoy los niños del campamento municipal. Tienen más noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Y mañana más, a la misma hora, en una nueva edición de estos servicios informativos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.